Música Música Bueno familia, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está vos? Música Espero que estéis fenomenal Vamos a hablar de esta noche De categoría A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Como un péndulo en el aire A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Como un péndulo en el aire Yo sin sus besos no puedo vivir Me siento vacío y no sé dónde ir Soy como una nave perdida en artama Y este fuego lento cuánto durará Me gustan sus ojos y su forma de hablar Cuando nos besamos en la oscuridad Cuando nos amamos en la habitación Cuando nos decimos palabras de amor A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Como un péndulo en el aire Como un péndulo en el aire A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Como un péndulo en el aire Que no me hable No quiero que nadie me hable No quiero que nadie me hable Pero no quiero que nadie me hable Ella sabe que la quiero y que la engaño Tiene momentos que no puede soportarlo Pero en cambio sí se olvida como soy Está feliz con lo poquito que le doy Me está aguantando como un cunco bajo el agua Vida su estrella cuando llegará el mañana Quiere tenerme solamente para ella y que me olvide del amor Y que en su vida conociera A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire Y a veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias Espero que lo estéis pasando de categoría Yo estoy súper feliz de veros aquí a todos Gracias, de verdad, muchas gracias Gracias, de verdad, muchas gracias Gracias, de verdad, muchas gracias